Música Entonces si no, él tiene que ponerse claro que lo que está haciendo Las comunidades que se permanecan aquí no hay problema Yo lo que quiero es que las comunidades de aquí en esta zona Solamente nos vamos a permanecer aquí Él se opone a que tiene material en los toros Y en otras comunidades aledañas que estas comunidades Y nosotros vamos a permanecer aquí Hasta que él entienda ¿Quién es el que se opone? El presidente de la ruta Mira, no, la situación es la siguiente El presidente de esta ruta De aquí, de la piscina de Jaya Se opone al mejoramiento de vida de las comunidades, de los toros De los jardines, de Villa Hortensia Porque él dice que los camiones que traen material de naranjo dulce arriba Dañan las calles Pero ahí tenemos una mina, ahí adelante, ahí adelante Y por aquí cruzan tiros de camiones, de 20 camiones diarios Y por aquí no dañan los camiones en las calles Le rogamos esta mañana, nos arrodillamos para que nos dejara permitir que los toros terminara mejor Dijo que no, que ni un metro para ninguno de esos barrios Dame el favor, dame el favor La comunidad, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver los toros Ven, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver La cosa, Bucaché de la solución Se acordó en naranjo dulce Que a las 6 de la tarde hay una reunión Con un toal alcalde Los que quieran participar, que vayan a naranjo dulce ¿Pero qué le hemos hecho, baro? ¿Cuántas reuniones hiciste? A la otra semana y arriba Ahora, yo le pregunto, ¿qué tiene que ver la ruta con naranjo dulce? ¿Pero tú eres el que está puesto aquí arriba? No, yo no, yo no, la comunidad entera Oye, la comunidad entera está ocupada La comunidad entera No, yo no la he dejado No, yo no la he dejado Oye, la comunidad entera Yo le he dejado No, yo no le he dejado Se lo pucar puertas mangas y trajero aquí Rú shoes, puertas mangas y trajero aquí Sí, puertas mangas ¡No, pucar puertas mangas y trajero aquí! ¿Porque yo no me agarró, pucias no me van a caigar Aquí los puertas ya son rojas y aquí nosotros vamos a regalos solos Y aquí nosotros vamos a regalos solos No regalos la misma Porque el Pucar los va a dar y no se ha dicho el chavo, baro Me valeron, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es ese problema de ustedes? ¿Qué es eso de la comunidad? Oye, la ruta no tiene que ver nada. Un camión paga placa y paga seguro. Claro, oye, Varo es un representante de la comunidad. Yo estaba allá. Ustedes estaban con ustedes. No era gente mala. Pero tú dijiste, delante de mí. Dijo, lo pónese ahora, ahora, a la noche. Y para Dios que no. Vamos a ayudar. Vamos a ser caros. Y yo no quiero que nos metemos malos ojos. Nosotros paramos. Nosotros duramos una semana aquí. Duramos una semana. No hay problema. Nos vamos a hacer daño a todos. Porque yo le quiero hacer entender a usted. Hermano, mire. Porque yo le quiero hacer entender a usted. Usted no tiene ningún problema. Porque la ruta no tiene que ver con eso. Hermano. Usted tiene que ver. La ruta no se alimentan los toros. Un barrio pobre que salen gente a juntarse aquí. Porque la ruta no se alimentan. Le están echando batería al toro. Le están echando batería al toro. Váganlo ahí. Váganlo toro. Váganlo. Váganlo. Y hoy terminamos. No hay ningún problema. Déjeme decir. Nosotros no tenemos agua. Y esa es la consecuencia. Ustedes tampoco van a tener mañana. Señor, pero háganme. Mañana ni van a tener agua. Ni van a tener agua. Ni van a tener agua. Medioambientalita. Medioambientalita. Si no hay calle huelga. Ahí hay mucho miedo. Si no hay calle huelga. ¡No hay calle huelga! 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 No hay calle huelga. Tomás.